Falta de Querer Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeñada La hiedra ven y cuéntame la verdad Ten miedo Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejase de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten miedo Y dime por qué Y dime por qué No, no, no No, no Cómo fue que me dejase de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Yo estaba dispuesta a soportarlo todo por ti Pero me hizo tanto daño Pero me hizo tanto daño tu falta de querer Las primeras Ven 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 Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad De miedo Y dime por qué No, no, no Oh, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.